El cambio climático, resultado de la acción humana, está provocando eventos meteorológicos de devastadoras consecuencias, tanto para la vida humana como para los ecosistemas que la sostienen. La acción humana también está provocando una pérdida acelerada de la biodiversidad. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y el cambio de uso de suelo para la actividad agrícola son algunos de los principales contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera provoca el cambio climático. Si bien América Latina aporta solo el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sufre sus impactos de forma desproporcionada. Ciclones y huracanes, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar, así como la acelerada pérdida de glaciares, amenazan la infraestructura básica, el suministro de agua limpia, la producción agrícola, la generación eléctrica y generan desplazamientos migratorios que ponen en riesgo la vida de millones de habitantes de la región. Sin embargo, la abundancia de recursos naturales, así como la extraordinaria riqueza y diversidad de ecosistemas, colocan a la región en una posición determinante en la lucha global contra el cambio climático. ¿Cómo pueden las soluciones basadas en la naturaleza favorecer la mitigación y la adaptación a la crisis climática actual y futura y al mismo tiempo ayudar a preservar el capital natural? ¿Cuál es el rol de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad? ¿Qué políticas públicas son las más eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, frenar la deforestación y la degradación de ecosistemas? ¿Qué oportunidades abre para la región el proceso global de transición energética para lograr un mayor desarrollo sostenible sin dejar de trabajar por ser una región con menor desigualdad y mayor crecimiento? CAF presenta su reporte de Economía y Desarrollo, Desafíos Globales, Soluciones Regionales, América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad. Documento que analiza a profundidad las causas y los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región y ofrece una mirada multisectorial a los retos y oportunidades regionales para encarar esta crisis. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.